como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo 20 de enero de 2020 comenzamos fuerte sismo superficial de magnitud 6.0 sacudió el sur de Xinjiang China el domingo 19 de enero de 2020 un fuerte sismo superficial registrado por el servicio geológico de los eeuu de magnitud 6.0 golpeó el sur de Xinjiang China la agencia reportó una profundidad de 11 kilómetros con epicentro localizado a 91 kilómetros al este noreste de Arzac China por su parte el centro de redes sismológicas de China reportó una magnitud de 6.4 a una profundidad de 16 kilómetros con epicentro cerca del condado de Yaxi Xinjiang no hubo reportes de daños materiales ni humanos dos fuertes sismos de magnitud 6.0 golpearon Indonesia durante el fin de semana el sábado 18 de enero un fuerte sismo superficial registrado por la USGS de magnitud 6.0 golpeó Papua Indonesia la agencia reportó una profundidad de 33 kilómetros con epicentro localizado a 141 kilómetros al oeste de Avepura Indonesia no hubo reportes de posibles daños materiales ni afectaciones humanas por su parte el domingo 19 de enero otro fuerte sismo de magnitud 6 golpeó en la península de Minahasa Sulawesi Indonesia la USGS reportó una magnitud de 6.0 a una profundidad intermedia de 118 kilómetros con epicentro localizado a 59 kilómetros al sur suroeste de Molivagu Indonesia no se emitió alerta de tsunami por este sismo tampoco hubo reportes de daños materiales ni posibles víctimas el fuerte temporal denominado como borrasca gloria ya dejó daños severos en la costa mediterránea española y al menos un deceso el mal tiempo comenzó a afectar a varias provincias de España durante el fin de semana el domingo 19 de enero los medios locales informaron que las autoridades declararon aviso rojo por fuertes vientos lluvias nevadas una ola de frío y marejadas altas que afectarían a nueve provincias el domingo valencia y alicante fueron las más afectadas por fuertes precipitaciones que causaron inundaciones severas durante las primeras horas del lunes 20 de enero ya se han registrado fuertes nevadas siendo la zona más afectada la de la comunidad valenciana y baleares más de 100 municipios valencianos cancelaron las actividades educativas se cerraron varias carreteras y se registró apagones en alicante indicaron los medios de acuerdo a la agencia meteorológica amet se espera que más provincias se vean afectadas por nevadas intensas durante el lunes 20 de enero el estado indio de rajastán experimenta la peor ola de langostas en 60 años desde finales del 2019 hasta la actualidad varios sectores agrícolas en el estado de rajastán en india han estado experimentando la peor ola de insectos en más de 60 años los medios en india afirman que casi un millón de acres de cultivo ya han sido afectados por esta ola masiva de langostas grillos y saltamontes varias regiones ya se encuentran en emergencia por esta situación según las autoridades locales esta ola masiva se debe la migración de una especie de langosta rosada que es considerada como la más destructiva entre las especies la zona más afectada es el distrito de estri ganganagar donde los agricultores alertados reportaron más del 70 por ciento del cultivo perdido o consumido por estos insectos según los medios una de las principales causas se debe a la temporada húmeda y calurosa que ha vivido la región la gobernación local junto con expertos medioambientales se encuentran evaluando los daños y posibles medidas a tomar ante esta ola histórica de langostas se registró una nueva actividad en el volcán shishaldin en alaska el sábado 18 de enero se detectó una nueva actividad eructiva en el volcán shishaldin en alaska se registró flujo de lava y una leve emisión de ceniza el observatorio vulcanológico de alaska informó una cantidad de ceniza moderada con flujos de lava actualmente el nivel de alerta de aviación es rojo la última actividad significativa se registró el pasado martes 7 de enero según los medios en alaska se observó caída leve de ceniza en algunas comunidades aledañas temporales en bolivia dejaron al menos seis decesos desde la pasada semana fuertes temporales están provocando inundaciones y deslizamientos de tierra en varios departamentos de bolivia según los medios al menos tres municipios se declararon en estado de emergencia el pasado 13 de enero el río kirpin chaca ubicado en el departamento de chuquisaca se desbordó causando inundaciones en varios distritos más de 60 viviendas fueron afectadas asimismo el 15 de enero en el departamento de tarija un río rebasó sus caudales y obligó a decenas a evacuar sus viviendas en los departamentos de la paz y cochabamba se registró severas lluvias y granizadas en varios municipios otros departamentos en el oriente boliviano como beni y pando también están en alerta de posible subida de ríos y fuertes temporales durante el fin de semana el noreste y sureste de australia han experimentado la denominada tormenta de cada 100 años desde el fin de semana la costa este de australia ha sido afectada por la llamada como tormenta de cada 100 años según informan los medios locales los estados más afectados son queensland y nueva gales del sur donde se emitieron alertas y advertencias de lluvias torrenciales de hecho hubo reportes de personas que observaron un supuesto tiburón en una vivienda varias carreteras las autoridades principales fueron afectadas además de viviendas también hubo informes de apagones en varios puntos la misma situación se informó en la costa sur de nueva gales del sur donde se reportó cortes de energía eléctrica lluvias torrenciales e inundaciones severas también se emitieron advertencias de la crecida de dos ríos importantes de nueva gales del sur las autoridades dijeron que si bien estos fuertes temporales son una gran ayuda y aliciente para apagar y controlar los incendios en estas regiones no dejan de ser una seria amenaza el domingo 19 de enero la oficina de meteorología de australia pronosticó un aumento de las precipitaciones para todo el noroeste del país varias partes han registrado lluvias récord que han provocado inundaciones repentinas los medios indicaron que 49 incendios forestales en la costa este de nueva gales del sur ya fueron apagados gracias a estos temporales los meteorólogos pronosticaron que las lluvias y tormentas eléctricas generalizadas continuarán hasta el martes 21 de enero siendo un gran aliciente para algunos incendios que continúan afectando en varias partes del país gran bretaña experimentó la noche invernal más fría en 63 años la noche del sábado 18 de enero varias partes de gran bretaña registraron hasta menos siete grados bajo cero siendo considerada por los medios locales como la noche más fría desde el año 1957 varias partes de gran bretaña experimentaron la noche invernal más fría y de acuerdo a los expertos del clima todavía se esperan varias noches con temperaturas bajo cero los medios dijeron que la alta presión una inusual capa de aire caliente sobre el aire frío podría provocar el corte de las señales de transmisión radiales y televisivas sin embargo las emisoras satelitales no se verían afectadas dado que utilizan diferentes frecuencias la oficina meteorológica afirmó que irlanda del norte también experimentó la noche más fría del invierno los meteorólogos ingleses remarcaron que si bien durante el día las temperaturas pueden subir durante la noche podrían descender mucho más de lo previsto las autoridades emitieron varias advertencias para evitar posibles problemas y dificultades en la salud hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando las noticias de la ciudad 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 de la